Dios les bendiga hermanos, les habla Orlando Rod, director del Ministerio Musical Vida Agroa por la Gracia de Dios. Queremos ponernos a disposición de todo el pueblo del Señor en los eventos que ustedes programen, como culto de misioneros, culto de jóvenes, serenatas, a través de las redes sociales. Agradecemos altamente sus oraciones y su contribución económica, que será de grande bendición para nosotros en nuestro ministerio. Dios les bendiga. Los interesados se pueden comunicar al 310-515-9685 o al 315-552-4068. Dios me los bendiga. Gracias.